La Escuela Municipal María Luisa Sepúlveda es una institución de educación básica parvularia y especial fundada en 1995 en el sector de la Villa Parinacota, una de las zonas más tradicionales de Quilicura. En estos 22 años, el establecimiento se ha reformulado en la comuna a través de una innovadora propuesta educativa. Los sellos de nuestra escuela son tres básicamente. Inclusión, que de hecho es el más importante. El otro es el aprendizaje constante. Por lo tanto, pensamos que todos, padres, estudiantes, profesores, pero también los espacios, educan. El otro es ciencia, arte y deportes. Por eso nuestra escuela está completamente equipada para que todos los estudiantes y todos los profesores puedan desarrollarse en estos ámbitos de manera integral. Sin embargo, nuestro lema es lo que nos define y que dice relación con cultura de altas expectativas. Esto significa que todos hacemos y esperamos lo mejor del otro, porque pensamos que todos tienen una posibilidad de aprender y de ser felices en esta escuela. 30 salas de clases, laboratorio de ciencias, salas de teatro, música, arte, computación y audiovisual son parte de la infraestructura que posee nuestra escuela, además de dos multicanchas y una biblioteca CRA. Nuestro establecimiento tiene un sello deportivo, científico, pero por sobre todo artístico. Los alumnos de la escuela María Luisa Sepúlveda reciben diversos talleres para que puedan desarrollar su imaginación, creatividad y personalidad. Destacándose los talleres de danza impartido por un especialista, de cine que es dictado por un cineasta y por supuesto el de teatro que es realizado por una actriz en una sala de la especialidad. Lo que más le aporta es personalidad y trabajo en equipo. Los niños, la mayoría que son muy tímidos, tienen la oportunidad de trabajar con el menos tímido. Entonces se potencian y al final el tímido le ayuda al menos tímido y lo que sirve también es en la oralidad. Porque hay muchos niños que acá no saben pararse bien o son un poquito, ¿cómo se llama? Vienen con otras culturas, entonces aquí uno le enseña también que le hemos hecho trabajo de cómo pedir un trabajo, de cómo hablar frente al público. Diferentes situaciones que lo hacen vivir la vida cotidiana desde otro lugar, mostrarles otro aspecto. No lo mismo que ellos viven día a día, sino que ellos aquí viven una realidad distinta. La integración y multiculturalidad también son parte de nuestra escuela, ya que entre la comunidad escolar conviven estudiantes colombianos, peruanos, bolivianos y haitianos. De hecho, nuestro establecimiento es el único de la comuna que cuenta con un facilitador de lenguaje. Un profesional haitiano que se preocupa de acercar a los 90 estudiantes de esta nacionalidad al idioma español para su mejor aprendizaje en la escuela. Trabajar con esos niños haitianos es un trabajo para mí fácil, para comunicarme con ellos y para que ellos se sientan en su, como, que su cultura está también en el país. Nosotros estamos haciendo la vega lo mejor posible para que todos los niños se entregaran en la comunidad. La Escuela María Luisa Sepúlveda, un establecimiento que no solo se encarga de educar a los estudiantes, sino que también hacerlos sentir parte de la comunidad y entregarles las herramientas necesarias para una formación integral, siempre sobre la base del afecto, el respeto y el amor. ¡Gracias!